Seguimos aquí en Transformación Digital, en El Cronista, y vamos a hablar sobre animación. Para eso nos acompañan Federico Radero, que es director de animación en The Cube, y Javier Anaya, que es director en Sense of Wonder. Bueno, bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo está hoy la animación? Como segmento, como vertical, tanto en el mundo como en la Argentina, si quieren hacer un pequeño asterisco respecto a eso. Javi, no sé si querés... No, dale, dale. Bien, bueno, yo les puedo contar desde mi lado, en primer lugar, agradecerles la invitación a participar en el evento y conversar de todos estos temas, que la verdad que, me parece que tanto a mí como a todos, nos resultan súper interesantes. Entonces, en lo personal, yo, bueno, ya llevo 26 años trabajando en la industria de la animación, y en todo este tiempo, la verdad que he tenido la suerte de haber podido presenciar y formar parte de una evolución muy, muy grande. Yo, por ejemplo, cuando comencé, fue en la época de una serie en Canal 13, que se llamaba Los Pintín, que estaba toda dibujada a mano y todo. Y, bueno, ver desde ese momento al día de hoy todo lo que ha crecido y lo que ha evolucionado, la verdad que es un proceso súper interesante y del cual ha salido y sigue saliendo muchísimo talento. Totalmente de acuerdo. A ver, yo tengo una historia un poco más corta, tengo 15 años más o menos de la industria de la animación. Empecé como runner, recortando revistas, haciendo collage en un software que se llama After Effects, y luego tuve la suerte de trabajar con Fede en la película de Metegol, de Campanella. Él era director de animación, yo era ayudante de producción, simplemente, pero bueno, fui pasando por los diferentes roles, y bueno, ya años después, nada, volvernos a encontrar es un placer. Hola, Fede, y muchas gracias a que nos guste por la invitación. Por la reunión también, invitación y reunión. Bueno, te quiero preguntar, Federico, entonces, ya que mencionas que estás hace un tiempo en este sector, y ya que estamos hablando sobre transformación digital, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que hubo en el sector? Que me imagino, y como comentabas recién, de hecho, empezó siendo bastante tradicional esta técnica, y luego se convirtió en, imagino, en algo mucho más apoyado en la tecnología, cada vez más, de hecho. Si tuvieses que nombrar algunos hitos, ¿por dónde estás viendo los cambios importantes? Y si te animás, ¿qué ves que estás llegando en los próximos años? Muy buena pregunta. Mirá, yo cuando comencé, para que te hagas una idea, estábamos saliendo, en la animación estaba saliendo de la época de García Ferré, la cual todo, absolutamente todo, se hacía a mano. Se animaba a mano, en papel, se calcaba el clean-up, se hacía directamente en acetato, como se hacía antes, y era muy trabajoso, muy costoso, y tenía muy poco margen para la corrección. Así estaban las cosas cuando llegué. Y en todo este tiempo, creo que el primer hito grande ha sido la aparición de distintas escuelas de animación. Yo cuando comencé, de hecho no había, bueno, estaba en la escuela de Avellaneda, pero no había muchos más lugares donde estudiar animación. De hecho, yo comencé haciendo un curso, la productora que hacía la animación para mi familia, es un dibujo, como no había mano de obra, empezaron a dar cursos de animación para formar gente. Así fue como yo entré en la industria. Así que, años después, y a día de hoy, la cantidad de opciones que hay para cualquiera que quiera empezar esto de animación, la verdad que ha crecido muchísimo, y ese me parece como el primer hito importante en la historia de animación argentina. Antes, cuando yo comencé, no tenías dónde ir a estudiar prácticamente, y hoy hay muchísimas opciones. Y lo otro que me parece también como gran avance a nivel de la posición de la tecnología, es justamente la digitalización de todo el proceso. O sea, originalmente se dibujaba sobre lápiz, si querías hacer una prueba de eso, tenías que tener una estructura montada con una cámara para fotografiar cada dibujo, y así poder armar un previo de animación. O sea, era todo un proceso. Hoy por hoy, con una tableta o un iPad en tu casa, ya podés, digo, hacer las pruebas que quieras, inclusive podés hacer un proyecto completo si querés, y estar lo suficientemente dedicado. Entonces, la digitalización de los procesos ha acelerado también y ha facilitado muchas cosas también. Y en la actualidad me parece que otra de las cosas muy, muy interesantes que están sucediendo en este momento es todo el tema de la llegada de todas estas inteligencias artificiales apuntadas a, si se quiere, o que se les pueda dar uso creativo, entre muchas comillas. Creo que también nos sale a la puerta un capítulo nuevo que recién ahora estamos comenzando a descubrir, con qué ventajas, qué problemas, qué desafíos nos va a plantear, pero creo que en este momento, no solamente en la animación, sino en todas las artes y en gran cantidad de profesiones, me parece que la llegada de la inteligencia artificial también plantea una serie de desafíos nuevos súper interesantes. Así que diría eso. Lugares donde estudiar, o sea, que empiece a haber más escuelas, la digitalización en todos los procesos, y actualmente me parece que lo de la inteligencia artificial está abriendo muchísimas puertas para cualquiera que quiera lanzarse a explorar. Perfecto. ¿Alguien ves, en tu caso? Una cosa más, o sea, estoy 100% de acuerdo, el análisis de datos, no sé, Fede, ¿qué te parece también? Como hoy, siento que la animación, a diferencia tal vez de otras técnicas, o sea, tenemos la oportunidad de analizar datos, y ahí es donde veo la diferencia hoy. O sea, junto a, como bien decía Fede, esas tres ramas, digamos, que la hacen tan especial. Perfecto. Y desde el punto de vista del negocio, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, quizás desde la aparición del streaming más masivo, podemos poner como un punto de partida hace ya algunos años, hasta el día de hoy. ¿Ustedes cómo ven que ha cambiado el mercado? Tanto en cómo se consume, como en quiénes son los potenciales clientes, qué tecnologías disruptivas vieron que generaron cambios importantes en el ecosistema. Si quieren, Federico puede empezar nuevamente y seguimos con el ping-pong. Acá dejamos a Javi que maneja más estos temas. Bueno, cuando trabajaba con Fede, me tengo yo a la noche, me iba a casa y subía videos a YouTube de animación. Yo era productor, o sea, los productores generalmente en la rama de los animadores, no somos los que estudiamos cómo animar a los personajes. Y bueno, tal vez productor, director fueron mis estudios. Y ya con eso entonces entré en lo que hoy se llaman los creadores digitales de contenidos. En ese momento no teníamos ese nombre. Simplemente sabíamos que construir audiencia podía llegar a ser el camino a monetizar nuestros contenidos. Y se volvía muy interesante hablar directamente con la audiencia. O sea, hace unos 10 años o 12 años que decidí meterme 100% a YouTube, fue que entendí que si construía audiencia y hablaba con ellos iba a tener su feedback, y esos datos justamente son los que iba a usar para mi próxima creación. Y hoy, o sea, bueno, ya vemos, ¿no? La importancia de crear audiencia a la hora de generar contenidos. Obviamente la industria no es solo la parte de Internet, digamos, digital, ¿no? Está todo el mercado BOD, sí, está en el cine, ahora post-pandemia. Y hay diferentes calidades de animación. Entonces, es bien complejo desde presupuestar hasta los diferentes modelos de negocios que suele haber. Es un abanico enorme. No sé, Fede, ¿qué opinás? Todo totalmente de acuerdo. Y como para agregar un granito de arena más, creo que también con todo esto que mencionás de la llegada de las plataformas y el acceso a YouTube, a Internet y todo también, creo que tanto para uno como audiencia y también para los que están del lado de produciendo contenido, el tener tanta accesibilidad a tantos, por ejemplo, hace 10 años atrás ver cortos de tal festival de animación, o ver quién ganó aquello otro, o conocer proyectos de otra parte del mundo era mucho, mucho más diferente. Cuando yo era chico tenía escaloy en su tinta y pará de contar. Y hoy por hoy, el acceso que tenemos todos, o sea, a la hora de querer investigar sobre la animación, o cualquier rubro, pero ahora puntuándonos más concretamente en la animación, la cantidad de opciones que tenés para acceder a proyectos de todas partes del mundo, ver qué se está haciendo en la otra punta del globo, eso ha cambiado muchísimo, no solamente a nivel de difusión, sino también como a nivel referencias, inspiración y ver qué se está haciendo también en la otra parte del mundo. O sea, antes estabas más en tu esquina, viendo lo que hacías vos y tus colegas, y hoy tenés posibilidad de ver lo que están haciendo colegas en todas partes del mundo. Y del otro, uno como creador también, nada, antes tenías un corto, tenías que mandar un CD por mail a los festivales, y asegúrate que llegue a fecha, porque si no, no te lo tomaban, y montones de complicaciones que hoy por hoy, para uno mostrar tu trabajo, lo subís a tu plataforma preferida, y ya lo digo, misiones de personas tienen acceso a eso. Así que me parece que en ese caso también, tanto como espectador y también como creador, se ha hecho mucho más horizontal y más grande la pileta donde uno puede sacar cosas interesantes para verlo. Tal vez para seguir en esta línea, se micro-segmentaron los targets, siendo la pregunta inicial. Y eso es lo más interesante creo de estos tiempos, que hay opciones para los gustos de casi todas las edades, casi todas las decisiones, bueno, de target que se puedan encontrar. Hay contenidos para todos, eso es lo lindo. Perfecto. Entonces, justamente les quería preguntar eso, ¿no? Esta como mega-democratización de la producción, de la distribución, de poder acercárselo a las productoras, a los contenidos y demás, en algún punto ustedes creen que, y esta también micro-segmentación, ustedes creen que hay un conflicto ahí, quizás entre las grandes producciones y esta especie de economía de pequeños productores individuales desde su casa, en YouTube, ¿ven ahí una contradicción o hay más bien una complementación del sector? ¿Qué piensas, Fede? Creo que eso tiene como dos caras de la misma moneda. O sea, por un lado, digo, partimos de una base, producir animación lleva tiempo y es caro. O sea, es así. O sea, obviamente con las herramientas digitales uno en su casa puede hacer cosas, pero obviamente eso te lleva un montón de tiempo. Entonces, producir animación es caro. De hecho, dato curioso, cuando estábamos haciendo Metegol, me acuerdo, mirá que Metegol en su momento, o sea, rompió todos los récords si le fue súper bien, inventó el mercado local. Fue ni más ni menos el proyecto más ambicioso de la región latinoamérica hasta la época, inclusive. O sea, no volvimos a hacer un proyecto de 25 millones, ¿fue la totalidad de producción, Fede? Cuando yo entré, el presupuesto era de 5, que me acuerdo que leí las primeras 20 páginas del guión y dije, esto con 5 millones no llegamos ni a la página 8, pero bueno, terminó en 25 más o menos. Pero cuestión, teníamos un cálculo en ese momento que, así, y mirá que es una película a estándares mundiales, es una película súper barata. Ahora, a estándares mundiales, digo, el problema era que así hubiese ido toda Argentina a verla dos veces, no recuperabas la inversión. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Digo, producir animación y sobre todo a gran escala, es caro y lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, por un lado, tenés las grandes producciones, las grandes producciones que antes te copaban todos los cines, o sea, si vos tenías una película más chiquita era imposible estrenarla porque el distribuidor te decía, no, ya tengo todo lleno con las películas de Disney, Warner o quien sea. Entonces, eso sigue pasando un poco, que los grandes espacios de exposición siguen ocupados por los grandes titanes de siempre que no te dejan meter una película ahí, pero ni de casualidad. Entonces, eso sigue pasando, pero a la vez también siento que se abrió como otra beta, que es, que creo que también es una cosa que se ven todos los rubros hoy en día, que es también la particularidad, lo especial. Antes el foco estaba puesto nada más en la calidad, en Disney, War, las cosas. Creo que montones de marcas también eso ha variado hoy con toda la venida de YouTube y todo eso a lo particular, que es lo que hace que lo tuyo sea diferente, que tu canal de YouTube sea diferente, que tu cortito tenga este estilo o lo que estás diciendo o lo que estás contando. Entonces, si bien sigue existiendo estas gigantes que ocupan todas las salas de cine y tienen como todo lo que es el circuito más establecido copado, creo que también se ha abierto la brecha para que un chico o una chica en su casa de pronto sea algo experimental o algo raro o algo diferente y eso también tenga exposición. Entonces, creo que las dos cosas siguen estando presentes. O sea, si querés producir un largometraje, tenés que meterte en todo el circuito y es muy difícil, pero también tenés la otra vía que es la de hacer algo propio, hacer algo particular, algo distintivo, algo diferente y creo que en los últimos años con la venida de YouTube, TikTok, Instagram y las redes sociales que, no sé, no manejo mucho ese sistema pero todas las que están dando vueltas hoy en día, el factor distintivo me parece que es lo que lo hace interesante. Entonces, creo que hoy están como esas dos vertientes. de esas dos vertientes. Bueno, ya siguiendo en esta línea, yo creo que esas dos vertientes se unifican y se hacen en una especie de gráfico circular donde hay que ver en el 360 de los contenidos, hay que entrar en el negocio de las IPs. Cuando uno hace una película, cuando hace una película es muy probable que salga una serie de esa película pero también que el fandom de la película con ese contenido genere contenido para las redes sociales y muchas veces las mismas productoras, las mismas empresas se ven muy beneficiadas por ese fandom activo que después lo agarra y hasta lo sigue usando como datos justamente de qué es lo que le gusta a los usuarios para próximas ramificaciones de ese contenido. No importa por cuál empezás, si empezás por la película, por la serie, por el videogame, por lo que fuera. Es una red digamos que se puede de diferentes maneras, no necesariamente una red araña donde el usuario, la experiencia del usuario se va conectando en base a donde quiera ir. Entonces tal vez yo lleve a mis sobrinos al cine, vimos una película en familia hermosa y yo me voy a dar una nota en el diario de la película y lo ven que le fue y mi sobrino va a mirar el video en YouTube de dos minutos de la peli, de la canción específica de la película que capaz tiene 500 millones reproducidas en YouTube y eso le dio más guita a Disney que el merchandising del personaje C. Entonces, obviamente estoy hablando ahí del mainstream. En nuestro caso, los productores independientes que empezamos subiendo videos a YouTube, al generar audiencia, vos tenés opción de venderles cosas. Entonces, el sueño es la película, por eso los mercados audiovisuales hoy nos vestigen con los brazos abiertos para generar oportunidades de película que, claro, una vez que tenés la audiencia porque la verdad que es un poco el chiste. Ahora, realmente, ¿quién tiene la audiencia? Bueno, la tienen YouTube. O sea, nosotros somos una especie de socios, pero bueno, son estas plataformas las que tienen las audiencias. Estoy volviendo yendo a Capaz a MacLuca, el medio es un mensaje. Digo, esta cosa de entender que hoy el medio es importante para entender cómo se construye esta red. No sé si me fui muy por las ramas. No, 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 está perfecto. Se entendió muy bien. Y bueno, con esto me queda nada más que agradecerles Federico y Javier por haber estado y a quienes están del otro lado que nos sigan acompañando aquí en Transformación Digital. Muchas gracias a ambos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias.